Así es, Eduardo, buenas noches. Y tal como lo ha adelantado, fueron aproximadamente 12 estudiantes de la escuela Mercedes Bustamante, el corregimiento de Duabra, en el distrito de Panenomé, que fueron trasladados en varias ambulancias al hospital Aquilino Tejeira. También algunos padres de familia decidieron trasladar a sus hijos en sus propios vehículos. Y según conversamos con los docentes y padres de familia de esta escuela, los estudiantes presentaban síntomas similares como dolor de cabeza, vómitos, ataques de ansiedad y también desmayos. Pues ya unas niñas se habían movilizado con los profesores. Por eso el consejero trajo unos, otros profesores trajeron, se repartieron entre varios docentes que tienen su propio carro y trajeron algunos, pero quedaban, como se fueron agregando, quedaron otros allí y la señora llamó al conductor y ese llegó rápido y que fue donde me vine yo. Los niños presentaban vómitos, como nerviosismo, los niños se sentían mal, a mí me llamaron a la casa. En realidad yo fui, porque de una vez fui, porque ahí tengo a mis sobrinos, mis hijas. En realidad, de verdad, estoy molestísima por todo. Los padres de familia llegaron muy preocupados al centro hospitalario a las 7 de la noche. Todavía seguían llegando más estudiantes con estos síntomas, así que de 12 estudiantes podrían aumentar a más la cifra. En estos momentos los doctores realizan todos los exámenes necesarios a los estudiantes para corroborar exactamente qué pudo ocasionar los síntomas en estos estudiantes. Mientras tanto, las autoridades han iniciado con las investigaciones. Desde Cocle, Natalia Reyes, TVN Noticias.